vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental y La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Randal Rivera, les agradezco enormemente que nos acompañen hoy, martes 20 de junio, gracias por estar con nosotros en Matices. Ahí estábamos viendo la cámara para que quedara bien. Ahora sí, gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Matices, hoy en horario especial, hoy hay partido de la Selección Nacional. Yo sé, de capa caída, todos andamos así como muy distanciados de la Selección Nacional, pero ciertamente jugará esta noche a las seis de la tarde ante su similar de Ecuador. Gracias por estar con nosotros, como estamos fuera de horario, aproveché, de hecho, para hablar de algunos temas que habían quedado en el tintero y de algunos temas internacionales que yo, algunos materiales que encuentro por ahí desperdigados y que me gusta compartirlos con ustedes. Así es que este de hoy es un programa especial. Y bueno, cae 20 de junio, el 20 de junio es un día muy importante, es el Día de los Refugiados. Costa Rica es indudablemente receptor de refugiados y normalmente, incluso los medios de prensa, confundimos los términos y la naturaleza jurídica de una persona que pidió refugio, de una persona que pide asilo o de una persona desplazada, incluso de las personas migrantes. Y me encontré esa entrega muy cortita y me pareció muy interesante respecto a las diferencias entre refugiados, asilados y desplazados. Y valga la pena hoy 20 de junio hablar de esto y mandarle un saludo, por cierto, a todos los refugiados y refugiadas que están aquí en Costa Rica, que han encontrado refugio literalmente en Costa Rica y que escuchan el programa. Así es que veamos y escuchemos las diferencias hoy Día Mundial de los Refugiados entre refugiados, asilados y desplazados internos. El 20 de junio se dedica a crear conciencia sobre la situación de los refugiados en todo el mundo. El Día Mundial del Refugiado se celebró por primera vez en 2001 para conmemorar el 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que definió quién es un refugiado y estableció los derechos de las personas a las que se les otorga asilo y las responsabilidades de las naciones que otorgan asilo. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos y por qué son importantes las distinciones? Aquí tienes un resumen. Refugiado Un refugiado es alguien que se ve obligado a oír de su país de origen por temor a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política, según la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951. ACNUR dice que 117.2 millones de personas serán desplazadas por la fuerza o apátridas en 2023. Solicitante de asilo Los solicitantes de asilo son esencialmente refugiados, pero su solicitud de estatus de refugiado no ha sido evaluada y aún no han recibido ningún reconocimiento o estatus legal. Habría alrededor de 5.6 millones de personas en todo el mundo esperando una decisión sobre sus solicitudes de asilo en junio de 2023, dijo ACNUR. Desplazado interno Una persona desplazada internamente es alguien que huyó de su hogar, pero que no ha cruzado una frontera internacional para encontrar refugio. Incluso si huyeron por razones similares a las que afectan a los refugiados, conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos, los desplazados internos permanecen legalmente bajo la protección de su propio gobierno, aunque ese gobierno pueda ser la causa de su huida. Hay 61.2 millones de desplazados internos en todo el mundo hasta junio de 2023, dijo ACNUR. Inmigrante Inmigrante es un término genérico para una persona que se muda de su lugar de residencia habitual por una variedad de razones, pero no necesariamente por una amenaza directa de persecución o muerte. Pueden estar moviéndose, temporal o permanentemente, legal o ilegalmente. Aunque los términos refugiados, desplazados internos, solicitantes de asilo y inmigrantes pueden parecer similares, estos grupos están protegidos de diversas maneras. Por ejemplo, la Convención Internacional de 1951 describió ciertos derechos para las personas consideradas refugiadas, mientras que los migrantes no tienen tales derechos. Los refugiados están protegidos de ser deportados o devueltos a situaciones que puedan amenazar sus vidas. Deben tener acceso a los servicios sociales e integrarse en la sociedad de su nuevo país. Los migrantes, por otro lado, están sujetos a las leyes y procedimientos de inmigración de un país y pueden ser rechazados o deportados a su país de origen. Interesante, ¿verdad? Yo creo que siempre hay que intentar todos los días aprender algo nuevo y sobre todo cuando estar relacionado con seres humanos y con seres humanos con los que convivimos todos los días, con los que nos topamos en San José Centro, con los que nos topamos en las rotondas, con los que trabajamos todos los días. Incluso la gente de área rural que se ha visto en Costa Rica y en el mundo desplazada internamente dentro de su propio país por algo en particular. Y bueno, hablemos también de otro tema que me pareció muy interesante, que tiene que ver con las remesas. Un día de estos, la semana pasada, fue el Día Mundial de las Remesas. Nosotros en Costa Rica no le damos mucha pelota, es la plata que los ticos que se fueron le mandan a los ticos que quedaron. Y ciertamente, aunque Costa Rica debe ser un dato importante y además creciente, porque cada vez más ticos quieren irse del país, según lo demuestran en los últimos informes, lo cierto es que algunos otros países de Centroamérica particularmente basan prácticamente su economía en las remesas que le mandan sus conciudadanos y familiares que están fuera de su país. Realmente, el flujo de remesas es fundamental para los países en América Latina. Hay unos ejemplos, como Honduras, por ejemplo, o El Salvador, cuya economía, su Producto Interno Bruto, el PIB, todo lo que producen, dos colones o dos de cada 10, es decir, el 20% de todo lo que producen, de su PIB viene de remesas en el exterior. Así es que analizamos el papel fundamental que tienen las remesas en la economía latinoamericana. Las remesas juegan un papel crucial en la economía de América Latina, proporcionando un flujo de ingresos relevante para muchos países de la región. Estos envíos de dinero, por ejemplo, suponen más del 20% del PIB en países como El Salvador y Honduras. En panorama echamos un vistazo a la situación en la región, coincidiendo con el Día Internacional de las Remesas Familiares. Para comprender mejor la importancia de las remesas, debemos comenzar por definir qué son y cómo funcionan. Las remesas son movimientos de dinero entre un país y otro. Usualmente las remesas se dan en poblaciones migrantes, como la de nuestros países latinoamericanos. Las remesas son transferencias de dinero enviadas por trabajadores migrantes a sus países de origen con el propósito de apoyar a sus familias y comunidades. Haití es el país de la región cuyas remesas ocupan un mayor porcentaje de su PIB, con más del 34%, seguido de Honduras con un 21,4% y El Salvador con 20,8%. El 25% de las familias salvadoreñas dependen de las remesas familiares. En términos de volumen total, las remesas hacia México incrementaron un 13,4% en el último año, alcanzando casi los 58.500 millones de dólares totales. El segundo país de la región en esta clasificación, Guatemala, recibió un 17,9% más de remesas, superando los 18.000 millones. Cuando se da cuenta la gente que emigrando puede desarrollar su comunidad, es como se van desarrollando esas comunidades y el impacto se nota. Estos son solo algunos ejemplos de los países receptores de remesas en América Latina. Sin embargo, el impacto de estos envíos de dinero va más allá de los números. Veamos cómo afectan a la región en términos económicos y sociales. Las remesas familiares tienen un comportamiento muy humano, muy solidario. Cuando financia el gasto social que el gobierno no hace, porque el gobierno no gasta suficiente en educación y en salud en esas sociedades, pues las remesas juegan un papel muy importante. Desde un punto de vista social, las remesas pueden mejorar las condiciones de vida de las familias receptoras, proporcionando acceso a educación, atención médica y vivienda. No obstante, es importante reconocer que las remesas no son una solución sostenible a largo plazo. Los países receptores deben trabajar en el desarrollo de políticas y programas que promuevan la generación de empleo y el crecimiento económico interno, de acuerdo con los expertos. El rol de las remesas siempre tiene que ser visto como un soporte en momento de necesidad, como tú lo dices, pero como países latinos no tenemos que volvernos complacientes y volvernos dependientes al 100%. ¿Y ustedes han enviado o recibido alguna vez una remesa? ¿Creen que es una buena solución para ayudar a los países de la región? ¿O qué solo es útil al corto plazo? Llegó el momento de un foro. Bueno, hoy mismo en la mañana, hoy martes, perdón, en la mañana, se fijó para el 14 de agosto la fecha del juicio por los papeles de Mar-a-Lago contra Donald Trump. Uno de los procesos históricos porque nunca un presidente de los Estados Unidos, un expresidente de los Estados Unidos, se había enfrentado a acusaciones tan graves, a delitos con tantos años de cárcel. Pero además plantea una situación muy sui generis, muy nueva, que es un expresidente afrontando cargos tan graves y al mismo tiempo haciendo campaña presidencial. Una campaña presidencial que pasará de los mítines y los tribunales. Esta semana el expresidente y candidato republicano Donald Trump fue procesado judicialmente ante una corte federal de Miami por 37 cargos penales relacionados con la retención de documentos clasificados de seguridad nacional después de dejar la Casa Blanca y obstruir los esfuerzos de las autoridades por recuperarlos, según el documento de acusación. Ante la corte, el exmandatario estadounidense se declaró no culpable de la imputación realizada por un jurado. Para analizar los desafíos legales e implicaciones políticas del caso judicial del expresidente Donald Trump, nos acompañan en el estudio la doctora Frances Colón. Ella es demócrata y trabaja para el Center for the American Progress Action. Es integrante también del Consejo Presidencial de Asesores del presidente Joe Biden en Ciencia y Tecnología y trabajó también como asesora del exsecretario de Estado John Kerry durante el gobierno de Barack Obama. Bienvenida. Y ella va a tener la visión demócrata de este caso. Y del lado republicano nos conectamos con Anthony Verdugo, él es estratega republicano, experimentado en campañas del Partido Republicano y fundador y director ejecutivo de la Coalición de Familias Cristianas. Lo tenemos en vía telefónica y también estamos en el área de Washington con Manuel Retureta, abogado criminalista y litigante, además de comentarista de diferentes medios de comunicación. A todos ustedes, bienvenidos. Y quiero comenzar con la explicación que entregó el martes, después de salir de la corte, el expresidente Donald Trump sobre la posesión de documentos clasificados encontrados por el FBI en cajas mezcladas también con objetos personales y guardadas en uno de los baños de la residencia de Mara Lago. No había tenido la oportunidad de revisar todas las cajas. Es un trabajo largo y tedioso, toma mucho tiempo, lo cual estaba preparado para hacer, pero tengo una vida muy ocupada. Esa era la explicación que daba el expresidente Donald Trump, pero quiero comenzar contigo, Manuel. Ante una corte, ¿podría el expresidente Donald Trump desestimar los cargos por retención deliberada de información de Defensa Nacional simplemente diciendo que no tuvo tiempo para revisar las cajas que sacó de la Casa Blanca? No, la ley es clara, es retención de información de Defensa Nacional, retención de otros documentos también, y lo que lo cargan además de eso es actos para tratar de ocultar, esconder y producir documentos falsos sobre esos documentos que estaban buscando. Por un año y medio, desde que él salió de la oficina, esos eran documentos de la propiedad de los ciudadanos de los Estados Unidos. Él, como cualquier otro presidente, podía haber pedido revisar eso, podía haber hablado con los archivos de los Estados Unidos, pero mantenió posesión de eso. Y durante ese tiempo no lo cargaron. Lo cargaron cuando los archivos y entonces el Departamento de Justicia empezó a ver que había un esfuerzo para no devolverlo por no ver, pero también tratar de mover, ocultar y no explicar por qué seguían en la posición del presidente. Así que nada más que decir que no es porque lo puedo hacer, no, eso es como cualquier persona diciendo el dinero es mío y lo robé del banco porque yo quería ese dinero y yo podría hacer eso. Y tengo entendido que los cargos, Manuel, no son por los documentos que sí entregó voluntariamente, no, estos cargos son solamente por los que no alcanzó a entregar o se rehusó a entregar, como dice el indictment, la acusación. Sí, 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 si miramos el calendario, salió de la oficina en el 2021, era el año 2021, y los cargos y los documentos que se hacen, se fijan en esos cargos, son cosas que ocurrieron después de mayo del 2022. Todo lo que estaba pasando anterior de eso, la caja que había devuelto, los documentos que había regresado a los archivos, no tienen que ver nada con este caso. Esto es sencillamente posesión de esos documentos y actos para no regresar esos documentos. Ahí está Manuel Retureta dándonos un contexto general de lo que trata el caso judicial del expresidente Donald Trump. Pero miremos cómo ha tomado la opinión pública este proceso judicial. La cadena ABC y la encuestadora Ipsos preguntaron lo siguiente. ¿Cree que Donald Trump debió haber sido acusado? El 48% dijo que sí, el 35% no lo cree y el 17% no sabe. La otra pregunta que hicieron fue la siguiente. ¿Cree que los cargos contra Donald Trump están políticamente motivados? El 47% dijo que sí y el 37% no lo cree y el 16% no sabe. Doctora Frances Colón, ¿está ganando el expresidente Donald Trump la batalla ante la Corte de la Opinión Pública independientemente de lo que está diciendo la acusación judicial? Pues mira, a mí me parece que no. O sea, creo que ver que los votantes, que las personas en este país piensan que estos cargos son serios, es muy importante. Estamos hablando de quedarse con documentos clasificados de interés de seguridad nacional. Los secretos más protegidos del país, sobre programas nucleares, sobre planes militares. Estamos hablando de lo que nos mantiene seguros, ¿no? Y las personas entienden que esto es un país de ley y orden, que esto es un país donde las instituciones funcionan y que nadie tiene derecho a violar la ley de esa manera. Entonces, por eso es que ven los cargos como serios y eso es importante en la opinión popular. Lo ven como serios, pero también dicen, pero esto es político, o sea, ¿no hay una contradicción ahí? Bueno, pero ¿qué no es político cuando estamos hablando del expresidente? Todo alrededor de él, todo es una eterna campaña política, todo se vuelve un rally, todo se vuelve una parada de campaña. Salió de la corte en Miami durante el momento en la corte y sale de la corte y va a un café y hace un rally político y le ofrece a todo el mundo comida gratis. Todo es político, por eso la percepción pública, claro, lo ve todo como político, pero aquí estamos hablando de un proceso legal, un proceso judicial, del cual él no está exento, donde todo el mundo en este país está reído por las mismas leyes. Antony, nos conectamos contigo telefónicamente, tuvimos una dificultad ahí con la conexión, pero según la acusación, Trump sabía de estos documentos clasificados, ¿no era más fácil entregarlos y evitar, digamos, todo este proceso judicial? Quizás, pero lo que estoy oyendo de aquí de las dos comentaristas que están en el programa es que básicamente tal parece, la impresión es que ya este hombre ha sido enjuiciado, ya ha sido convicto y ahora estamos esperando solamente la sentencia de él. Les recuerdo a los oyentes de que en los Estados Unidos, como funciona la ley, es que el acusado tiene la presunción de inocencia hasta ser probado culpable, empezando por ahí. Eso es básico, eso todo el mundo lo sabe, eso no está para discusión ni debate, es presunción de inocencia para todo acusado. Y eso incluye Joe Biden, que está bajo investigación por los documentos, y eso incluye Hillary Clinton, quien destruyó información clasificada y nada le pasó a ella. Ahora, ¿cómo llegamos a estas acusaciones? Un gran jurado, que son miembros de la comunidad, que los reunieron y le presentaron evidencia, Jack Smith, el fiscal, le presentó evidencia, entre comillas, no lo hemos visto hasta ahora que lo estamos intentando ver, de que habían crímenes cometidos. En ese proceso gran jurado, que es secreto, y que el otro lado no está, la defensa no existe para el acusado, el acusado tampoco está presente, es solamente un lado que se oye. También traen supuestamente testigos, los cuestionan, etc. Pero eso simplemente lleva a una convicción, y creo que eso es importante, porque no podemos presumir de que la persona ha cometido ningún crimen hasta que no sea enjuiciado. Ahora, después de haber dicho eso, también hay que considerar que aquí hay 37 cargos, pero los 37 cargos, los primeros 31 es lo mismo, retención de documentos. Jack Smith, lo que está intentando hacer, y creo que por eso vemos las encuestas que están a favor del presidente Trump, es el que está tratando de ver cómo él consigue un cargo de los 37, que cada uno lleva entre 10 y 20 años en la cárcel, dicho sea paso, un cargo contra el presidente, sabiendo que él tiene un jurado de 12 personas que van a escoger, que no han escogido todavía, y de esas 12 personas, todas tienen que votar para convicción. O sea, tiene que ser unánime, y eso va a ser muy difícil cuando tú tienes un país tan dividido. Luego de la diligencia judicial ante una corte de Miami, Trump defendió la tenencia de los documentos que se llevó de su residencia de Mar-a-Lago tras el fin de su presidencia el 20 de enero de 2021. Cualquiera que sean los documentos que el presidente decida llevarse, tiene derecho a hacerlo, es un derecho absoluto, esta es la ley. Eso es lo que dice el expresidente Donald Trump, pero miremos qué dice la Ley de Registros Presidenciales de 1978. Estados Unidos se reservará y conservará la propiedad completa, posesión y control de registros presidenciales al término del mandato de un presidente. El archivo de Estados Unidos asumirá la responsabilidad de la custodia, control, conservación y acceso a las actas de ese presidente que esté en ejercicio en su momento. Eso es lo que dice la ley, doctora Frances Colón. ¿Qué interés particular podría haber tenido el expresidente Donald Trump de retener estos documentos, como lo dice el escrito de acusación? Sí, es muy difícil adivinar sus razones verdaderas. Lo que sí sabemos es que esos documentos contienen secretos nacionales de seguridad, secretos militares, secretos nucleares, y son cosas que afectan a nuestros aliados, afectan nuestra seguridad y afectan a los informantes que nos dan esos secretos para que nosotros podamos proteger a nuestro país. Entonces ahí tienes un poco de la información de por qué esos documentos quizás son tan importantes y se los lleva y los mantiene en su poder, aún violando esta ley, la ley de espionaje es lo que estamos hablando. Estos documentos son clasificados de seguridad nacional. Entonces no podemos especular, no sabemos sus razones, pero lo cierto es que nadie tiene derecho a llevarse esos documentos, a retirarlos de la Casa Blanca, a retenerlos en un baño, en una ducha, en un garaje, quién sabe en dónde más. Eso no es parte de lo que es autorizado por la ley de retención de documentos. Anthony, dice el Washington Post que inclusive el expresidente Trump rechazó los esfuerzos de sus propios abogados para evitar la acusación por los documentos clasificados y antes de que se nombrara al fiscal especial Jack Smith, ¿qué sentido tiene exponerse a ir a un juicio en tu interpretación? ¿De qué pudo haber pasado en ese momento por el expresidente Donald Trump para exponerse a lo que está en este momento? El Washington Post es libre de evidencia, o sea, no hay ninguna especulación, supuestamente fuente de información que le dijeron eso. Eso es pura especulación y rumor y yo no voy a entrar en eso. Yo quiero ir a los hechos. En 1988, en 1988, la Corte Suprema, en un caso de Navy versus Eagan, que era un caso en donde un empleado fue negado a autorización de seguridad, la Corte Suprema, en 1988, dijo lo siguiente, el presidente es el comandante y jefe del Ejército y del Navy de los Estados Unidos, según artículo 2 de la Constitución. Esto fue la mayoría, que yo creo que incluso fue 9 a 0, si no me equivoco. La autoridad, presidente, de clasificar y controlar acceso a información de seguridad nacional fluye primordialmente del poder constitucional, aparte de cualquier tipo de permiso del Congreso. Entonces, básicamente, y eso no lo interpreto yo, lo interpreta Stephen Aftergoode, director de la Federación de Secretos del Gobierno, los proyectos secretos del gobierno. Él dijo en una entrevista que esta autoridad le da al presidente, la autoridad clasificar y desclasificar documentos a voluntad, a voluntad. Pero hay una grabación muy clara, la grabación en la acusación, nombrada en la acusación, muy claramente dice que el presidente Trump está grabado diciendo que estos documentos eran clasificados y él no los desclasificó cuando era presidente y no lo puede hacer ahora. Esa conversación existe en el indictment. Y bueno, y nosotros tenemos 17 audios, 17 grabaciones, en donde supuestamente se alega que el presidente de los Estados Unidos está hablando de soborno, que él aceptó de países y gobiernos en la extranjera. ¿En dónde nos deja eso, señores? Yo no creo que esta señora ha oído el audio o quizás... No, no, no he escuchado. ¿Hay un caso? No, no he escuchado. Entonces, por eso no podemos caer en alegaciones, porque si tú tienes... Estamos hablando del caso que sí existe. Anthony, lo que pasa es que estamos refiriéndonos a un documento... Yo tengo 17. Bueno, esperamos el caso, no lo hemos visto. Anthony, la verdad es que estamos refiriéndonos a un documento judicial con el que un jurado lo vota. O sea, es un jurado, es gente del público, los que lo aprueban y el expresidente Donald Trump tuvo que presentarse ante la corte. Yo quiero preguntarle a Manuel Retureta, ¿existe algún paralelo entre el caso de Donald Trump en el manejo de la información clasificado, confidencial, con el caso, por ejemplo, de Hillary Clinton, que lo menciona mucho en el Partido Republicano, haciendo también un paralelo de estos dos casos? ¿Son equiparables o no? Bueno, vamos a empezar con decir que hay algo que tenía Hillary que no debía haber tenido y por eso hay un paralelo. Vamos a decir que, para argumentar, eso es el caso. Acuérdate, había un presidente que tenía esa oficina desde el 2016 hasta el 2020 y ese presidente tenía un departamento de justicia que ese presidente había apuntado el fiscal general, uno que se llama William Sessions y después William Barr, y ese presidente tenía lo mismo en la mente sobre Hillary Clinton y la preocupación que él tenía sobre los correos electrónicos y cualquier otra cosa que ella tenía. Y durante esos cuatro años, ese presidente que se llama Donald J. Trump no sacó un fiscal especial, no sacó una investigación, ese departamento de justicia que estaba debajo del control de la administración de Trump. Así que si hay algún paralelo, vamos a empezar con el departamento de Donald J. Trump que analizó eso, que tenían todo el esfuerzo y las personas que podían investigar eso de los Estados Unidos y decidieron que no. Si puedo responder un poquito a lo que dice Anthony. Anthony, yo trabajo en este mundo todos los días. El sistema criminal de los Estados Unidos es el mejor del mundo y yo nunca, como un abogado defensor, tendría el pensamiento de llegar a una conclusión con un acusado antes que un jurado lo vaya a encontrar culpable. Lo que estamos hablando ahora son los cargos y lo que estamos viendo es que hay un fiscal que se llama Jack Smith que se presentó delante de las camas para nada más que decir estamos haciendo este trabajo, tenemos personas que tienen muchas calificaciones y dedicación para lo que están haciendo y le vamos a dar al acusado su derecho de un juicio rápido y él es inocente hasta que nosotros lo podemos probar culpable. El otro lado de esto es Donald J. Trump tratando de derrotar las instituciones. Jack Smith no se presentó delante de las cámaras para decir que el expresidente era terrible y es culpable. No, pero Donald Trump se presentó delante de las cámaras para decir que Jack Smith era terrible. Es un fiscal de carrera, es decir, no es que haya llegado con la administración Biden. Pero bueno, el fiscal especial Jack Smith es el encargado de la investigación del expresidente Trump por los documentos clasificados. ¿Qué tan rápido podría resolverse el proceso judicial de Trump como lo pretende el fiscal Smith? Bueno, estamos viendo un poquito. Obviamente ese día se presentó el presidente y se presentó el valet del ayudante de Nauta. Nauta tiene que regresar el 27. La jueza Eileen Kahn, que es la que tiene la tarea de este caso, ya sacó una orden diciéndole, dándole instrucciones a los abogados que tienen que presentarse y preparar para tener contacto con la oficina del Departamento de Justicia que tiene que ver cuando casos de esta naturaleza entran y documentos están clasificados, van por un proceso para asegurar que esos documentos no se vayan a filtrar, no vayan a dañar la defensa y no vayan a dañar el gobierno. Lo que esperamos es que esa juez Kahn vaya a empezar a poner un itinerario, un calendario de lo que viene para el futuro. La velocidad puede ser este año, lo más pronto, sino el año que viene. Anthony, al comienzo de la conversación mencionabas el tema del jurado. Mencionaba también, Manuel, la jueza. Esta es una jueza que fue nominada por el expresidente Donald Trump cuando era el presidente. A ustedes eso les da garantías y aparte de eso hablemos también del jurado. ¿No va a ser favorable o qué tan favorable puede ser la conformación de un jurado que va a salir, digamos, de un estado republicano como es la Florida? Bueno, primero le quiero dar las gracias al abogado Manuel por esa aclaración, creo que era necesario e importante, porque la presunción de inocencia para todo acusado es fundamental. Con respecto a la jueza, yo creo que es interesante que estamos especulando, porque simplemente fue nombrada por el presidente Trump. Eso no da ninguna garantía. Cuando el presidente Trump fue acusado, y todavía tiene un caso en Nueva York, acerca de supuestamente crímenes estatales con Alvin Bragg, el juez ahí fue nombrado por Barack Obama, y sin embargo nadie está diciendo o especulando. Con los jueces, por lo menos los jueces serios y los buenos, no debe haber ninguna garantía, no importa quién lo nombró, qué presidente y qué partido. Ellos tienen que seguir la evidencia, y a dónde señala la evidencia. Ahora, le voy a decir una cosa de Hillary Clinton bien rápido, que ella destruyó esos documentos o esos e-mails clasificados después de que ella tenía un supina. Después de que ella tenía un supina, tú no puedes tocar la información. Ella destruyó evidencia después de un supina, y creo que sí, la administración de Trump debe haber perseguido cargos y no lo hizo, y en eso estoy de acuerdo. Y lo otro es que lo mismo que estamos hablando de los textos, audio ahora, existen en la posición de Bill Clinton, el expresidente. Pero esos audios que queremos escucharlo, porque la gente no los conoce. Doctora Colón, ¿le da alguna ventaja, ustedes consideran que tiene alguna ventaja que el caso del expresidente Donald Trump se dé en Florida, o creen que no le tendría que dar ningún tipo de beneficio a él que el caso se desarrolle ya? No me parece que debería existir ningún tipo de ventaja para ningún lado. Esto es un proceso judicial y legal que se está haciendo por todas las de la ley. Escogerán el jurado. La jueza, como dijo el abogado, ha emitido la primera orden de que los abogados se presenten al Departamento de Justicia, comenzar el proceso, abrir un calendario. En realidad, estamos hablando de un proceso legal que está ocurriendo a su paso y que han dicho que van a tratar de que sea lo más rápido posible. Entonces, estamos confiando en que, de nuevo, las instituciones de los Estados Unidos hagan su trabajo como las conocemos, como fuertes. Estamos en una democracia y entendemos que el proceso legal va a ser justo. De nuevo, el expresidente Trump tiene derecho a ser juzgado y si es encontrado culpable, tiene derecho a ese juicio. Gracias por estar con nosotros en este programa especial de Matices de martes 20 de junio en horario especial. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos con más de Matices. Ya volvemos. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Una producción de Noticias Monumental. Una producción de Noticias Monumental. Gracias por estar con nosotros. Regresamos a Matices. Estamos en un programa especial porque hoy estamos en horario especial producto del partido de la Selección Nacional Ante Ecuador de esta tarde. La informalidad. En Costa Rica, cuatro de cada diez trabajadores trabajan en la informalidad. Es decir, no pagan impuestos, no tienen seguro, no tienen pensión, no tienen además condiciones, los pueden despedir como sea, no tienen derechos laborales per se de arranque. Eso se discute después en tribunales, pero digamos que la informalidad en un país es fatal. Todos pierden con la informalidad. Y resulta que hay un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo que asegura que uno de cada dos trabajadores en América Latina, vean que en Costa Rica es el 40%, en América Latina es el 50%. Uno de cada dos trabajadores en América Latina no tiene un empleo formal y ha tenido que irse adaptando a las nuevas condiciones del mercado. Este reporte especial lo vemos y lo escuchamos a continuación. Soy oficial albanil, pero no me alcanza la plata. No me alcanza la plata. Tengo que salir a trabajar en la talla. No tengo obra social ni nada. Yo sé que si me choco un colectivo acá no me paga nadie. La informalidad laboral acompaña a Marcos cada día de su vida. Su crudo relato es un fiel reflejo de la odisea por la que tienen que pasar millones de personas en América Latina. Para tener dimensión, la Organización Internacional del Trabajo calcula que, en la región, una de cada dos personas tienen un empleo informal. La informalidad laboral se denomina al empleo que no está bajo la órbita legal, es decir, que no se cobra, digamos, con impuestos y cargas sociales y laborales y aportes jubilatorios que están dictaminados por ley. Entonces, la informalidad implica que esos ingresos no están registrados. El 50% de informalidad es un registro para la región de por lo menos una década, con lo cual evidencia que la informalidad laboral es una característica estructural de nuestros mercados de trabajo. En el caso de países con mayor desarrollo en la región, como por ejemplo Chile y Uruguay, la informalidad es mucho menor respecto a países que están menos desarrollados y que tienen menor cantidad de empresas e industrias, como por ejemplo casos extremos como Honduras, Nicaragua, Haití e inclusive Venezuela, donde buena parte de las empresas e industrias en los últimos 10 años cerraron. En este contexto y según la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores informales tienen de dos a cinco veces más de probabilidades de caer bajo la línea de pobreza por la falta de empleo formal y las condiciones legales competitivas. Bajo lluvia nos ponemos pilotos para agua, tenemos que salir igual, ¿entendés? Salimos hasta trabajar porque no cobramos ningún sueldo, no cobramos planes ni nada, viste que acá en Argentina está lleno de gente que cobra planes, que cortan la calle, nosotros no, si llueve no comemos. Pues por ver la situación de que no es muy crítico aquí la vida, cuesta, pues. Aquí, pues recuerde que aquí se gana poco dinero. Como la mayoría de los puertos de acá. ¿Qué, no? ¿Son informales? Sí, 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 son informales. El año pasado entre el 60 y el 80% de los nuevos empleos se produjeron dentro del sector informal. La mayor recuperación se da en la informalidad, que muchas veces aparece como cuentapropismo, ¿no? Cuando uno ve lo que surgió, en general, en la mayoría de los casos son autónomos, monotributo, cuenta propista. Alguna parte puede hacer relación de dependencia también informal y otra directamente tercerización de trabajo. Que cuando uno mira el ingreso promedio, ese ingreso promedio es más bajo. La informalidad es un fenómeno que también tiene muchas causas y también produce diversas consecuencias para el bienestar de la población, de las familias y también para el mismo desarrollo económico, ahora diríamos el mismo desarrollo sostenible. Ante este complejo panorama regional, los gobernadores y especialistas se preguntan cómo corregir la problemática de la informalidad laboral. Brindando oportunidades y, digamos, dejando reglas cada juego bien definidas para que las empresas locales y empresas afueras inviertan, en el caso de Venezuela o Latinoamérica, y que hayan más fuentes de empleo formales. Bueno, acá hay como dos grandes patas. La primera es que tiene que haber una economía que logre salir de la inestabilidad macroeconómica y tenga y recupera un sendero de crecimiento más sostenido. Pero la segunda gran pata es el tema de las regulaciones del mercado laboral. Las regulaciones y todos los convenios que hay son muy obsoletos. Están pensados para otra época esas regulaciones y trabas e inflexibilidad a la entrada y la salida de los trabajadores y todas las cargas y costos que se cobran. Hay una batería de políticas que deben implementarse de manera coherente e integral. En sintonía con las recomendaciones de los expertos, en febrero de este año, la CEPAL instó a los gobiernos regionales a abordar la problemática de la informalidad laboral para mejorar las cifras de productividad. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Gracias por habernos acompañado hoy en Matices. Realmente yo estoy muy agradecido de que nos acompañen. Y bueno, los esperamos mañana ya en horario habitual. A las dos de la tarde seguramente conversaremos sobre el marchamo digital. Un tema que nos interesa a todos. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Feliz tarde. ¿Y con qué nos vamos? Sí, cierto. ¿Cómo se llama? Vamos a ver cómo se llama esta canción. Cuando me toca a mí la canción se me olvida. Pero vamos a ver cómo se llama esta canción que la escuché con mi hijo en el carro el fin de semana. Vamos a ver. No, es que se llama Wonderful World, pero no es la de Luz, no es la de Luz Amstron, sino a ver si la encuentro. Sí. No, no la encontré. Bueno, un día de esos busco cuál es. Pero bueno, hay una canción que a mí realmente me gusta mucho. Este. De hace muchos años de Tony Orlando. Que se llama Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. O amarra un lazo amarillo alrededor del viejo roble. Es la historia de una persona que sale de la cárcel y que le dice, digamos, a la chica de la que está enamorada que cuando él vaya en el bus de regreso a su casa si encuentra un listón un lazo amarillo en el árbol sabe que lo extrañó. Bueno, cuando regresa y va en el bus hacia su casa se encuentra una agradable y una muy agradable sorpresa. Esta canción me parece divina. Así es que nos vamos con esta canción. Feliz tarde. Chao. Hasta luego. Todas las perspectivas Cada punto de vista Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos Esto fue Mati ¿Qué te parece? pre p Terme